Quedate... Ah no, ya no es. Sin señal, Quevedo. Obvio en The Drums. Tercera tendencia musical en más de un millón de visitas ya. ¿En qué? En apenas 16 horitas un día. Dentro vídeo, dale para allá, nuevo tema de Quevedo. Hostia Blackberry, primo. ¿La Blackberry llegó a la TAM? ¿O os quedasteis en Alcatel? ¿Hasta ahora lo usan? O sea que llegó, pero llegó tarde y a día de hoy es la máxima tecnología que tienen, ¿no? Entiendo. Estaba buscando más en un party sin señal. Estoy perdido en el club buscando donde respirar. Bro, literalmente no ha sido un arranque muy gitano. En el sentido de que podría ser perfectamente el inicio de cualquier bulería. Vamos a Marmontes, bro. Hermano, eso Marmontes. Hostia, el temón. Buen instrumental. Buen ritmo. Hermano, te lo juro que me dices que es un tema de Marmontes y me lo creo. Oh, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo sigo buscando más. Perdí la dirección a casa. Ya no sé volver. Cómo hago pa'l tiempo retroceder. Es una noche más donde las horas se van. Quema un papel con tu nombre en las oberas de San Juan. Dime dónde estás, amor. No hay santero ni doctor que me arranque este dolor. No puedo más. Necesito tu calor. Ver la vida de color. Sin ti se apaga mi sol de oscura. ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Es un buen tema. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Es un buen tema. No llego a casa, mami, por favor, perdóname. Había señal en el party, por eso no te llamé. ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tema pa'l mundial. Ajá. En verdad, sí. En verdad, sí. En verdad, sí. Súper Omar Montes esto. Súper Omar Montes esto. Pero oscuro. Bueno, ahora con la tontería, bro, necesito un tema, un featuring de que veo con Omar Montes. Te lo juro, te lo juro. Bueno, ahora con la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!